Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque lo que estáis viendo en la otra pantalla es la comparativa del nuevo juego de Lara Croft Rise of the Tomb Raider, comparativa entre Xbox One y Xbox C60 y se pueden apreciar las diferencias entre ambas versiones, ¿no? La verdad es que Rise of the Tomb Raider estará llegando a consolas de anterior y actual generación y la diferencia en la calidad visual entre ellas es bastante evidente, como es lógico se nota el salto generacional, recordemos que Rise of the Tomb Raider llegará en el mes de noviembre el juego aparecerá primero en Xbox One y Xbox 360 antes de llegar a PC y Playstation 4 en 2016 como se puede ver, el Xbox 360 es la única consola de última generación donde, pues bueno, llegará el juego y... bueno, de anterior generación, perdón y el juego se nota, ¿no? se nota y la verdad es que bastante tres imágenes comparativas, comparativas, perdón, han sido liberadas las cuales, pues muestran escenas de ambas versiones al lado de la otra recordemos que Rise of the Tomb Raider llegará el día 10 de noviembre entre 360 y Xbox One espero que os haya gustado la noticia, como siempre informando a la última muchísimas gracias a todos por estar ahí recordad participar en el sorteo de conseguir el juego de PC que tú quieras y nos vemos en la siguiente, chao